Les damos la bienvenida al noticiero Antena Universitaria UG de esta semana. Soy Ángel Barragán, de la Licenciatura en Contador Público. Quédate para conocer toda la información. Este año, los Entremeses Cervantinos celebran su 70 aniversario, siendo una de las tradiciones más representativas de nuestra Casa de Estudios. Para conmemorar esta fecha, el Museo de la Universidad de Guanajuato inauguró la exposición fotográfica 70 años Entremeses Cervantinos, así como una función especial en el lugar que vio nacer esta tradición, la Plazuela de San Roque. Surgidos en 1953, bajo la dirección del maestro Enrique Ruelas Espinosa, esta actividad cultural dio origen al Festival Internacional Cervantino, cuya primera edición se celebró en 1972. La Defensoría de los Derechos Humanos en el entorno universitario realizó la ceremonia de premiación del concurso de cartel Abejas Embajadoras. En este concurso, estudiantes del nivel medio superior de la Universidad de Guanajuato transmitieron mensajes de paz mediante carteles. Las y los ganadores fueron Gloria Isabel Rosas López, ganadora del primer lugar con su cartel titulado Todos somos diferentes, pero iguales. Sergio Ernesto Rosas Ducoin y Alison Lugo Sánchez, quienes ganaron el segundo lugar con el cartel titulado Tu poder está en el conocer. Y Francisco Elías Jonás Ponce Orozco, ganador del tercer lugar de concurso con su cartel titulado Juntos por el futuro. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato será una de las agrupaciones que participará en la puesta en escena de Aida, de Giuseppe Verdi, que tendrá una primera presentación hoy viernes 24 de febrero. Bajo la dirección del maestro Enrique Patrón de Rueda, se lleva a cabo una nueva producción de la ópera en el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña. Se trata de una coproducción con la Sociedad Artística Sinaloense y la escenografía original de San Diego Ópera, diseñada por Michael Jargan. Además, también participan el Coro del Teatro del Bicentenario, el Coro del Conservatorio de Celaya y Delfos Danza Contemporánea. Esta es la primera de tres colaboraciones que la OSUG tendrá en este lugar. Las otras dos serán el 11 de marzo, con la presentación de El Mar y la reinterpretación de la Sinfonía de los Mil, el 12 y 13 de mayo. La Universidad de Guanajuato tendrá una participación en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la feria del libro más antigua del país. En su edición número 44, que se llevará a cabo del 23 de febrero al 6 de marzo, Guanajuato es el estado invitado de honor. A partir del martes 28, se llevarán a cabo nueve presentaciones editoriales con temáticas de derecho, crítica literaria, literatura e historia en el pabellón Guanajuato. En este mismo lugar, también se podrán encontrar más títulos de la UGE, así como en el stand colectivo de la Red al Texto de Editoriales Universitarias y Académicas de México. Hasta aquí toda la información de esta semana. Nos vemos en la próxima para conocer todo lo relacionado con el acontecer universitario. Somos abejas UGE, Universidad de Guanajuato.